Hello, hello my friends. ¿Quieres aprender a crear listas dinámicas basadas en la mezcla armónica? Quédate en el siguiente vídeo. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019. En el día de hoy vamos a aprender a crear listas dinámicas las cuales nos permiten mezclar con la tonalidad o con la armonía. ¿Listo? Que es lo que está en estos últimos meses de moda sonando y pegando mucho. Ya en vídeos anteriores hemos visto cómo colocar la tonalidad en la playlist, cómo activar la misma en Virtual DJ. Bueno, los que no sepan, por favor, remitirse a los vídeos que ya están en el canal. Si es la primera vez que estás viendo uno de estos vídeos, pues te invito a mi canal, que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Y también mires todos los vídeos que tenemos. Tenemos listas de reproducción de todo sobre Virtual DJ, todo sobre Cerato. Tenemos también una lista de reproducción donde te enseñamos a mezclar desde cero. Si no tienes ningún conocimiento, entonces desde cero para que tengas un nivel básico o intermedio en el arte de ser DJ. ¿Listo? Como lo dije anteriormente, pues es una forma de mezclar. No es una atadura, es unas políticas, es un protocolo que se puede llevar a cabo para que nuestras mezclas suenen mejor. Digamos que al oído humano encajen mejor. ¿Listo? Entonces vamos a crear un filtro para que nos haga esta tarea y no lo va a hacer dinámicamente para que esté constantemente cambiando dependiendo de la canción que esté sonando en ese momento en el plato máster de Virtual DJ. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Crear una lista. Vamos a darle un nombre que se llame mezclarmónica. Ustedes le pueden colocar el nombre que usted quiere y desee. ¿Listo? Yo le voy a colocar mezclarmónica porque pues me parece que queda más fácil para reconocer. Y lo que vamos a hacer, pues yo ya tenía el código aquí para no estar digitándolo. Vamos a colocar este código. Este código lo que nos dice es que la key o la clave de la canción tenga de diferencia menos uno, o sea que no pase de uno y que exista en el deck que está cargado. ¿Listo? Para que haga como una comparativa con la que está sonando y de esa forma saber cuál es el tono que es esto apto o que puede combinar con esta canción. Ok. Espero que les haya quedado claro. Voy a dejarla acá. Nuevamente, key espacio difference, espacio menos uno, espacio an, espacio exit, espacio igual, espacio uno. ¿Listo? Ese es el código que deben colocar. Ya saben, si se equivocan en una letrica, en algo, en un espacio, pues ya no les va a funcionar. ¿Listo? Porque lamentablemente así es el lenguaje de programación. Si quieres que te den cosas exactas, debes escribir un comando exacto. Ya lo tenemos acá. Cerramos. Y automáticamente se nos creó esta lista. Si se fijan, el tono de esta canción es 7A. Esta canción se puede mezclar con 7A, con 6A, con 8A y con 7B. Vamos a ordenarlas aquí por la tonalidad key para verificar la compatibilidad que tiene esta canción. 7A, nuevamente. Entonces con 6A, nos aparecen todas las de 6A, con las que podemos mezclar. Seguimos bajando, seguimos bajando. Ya aparece 7A, que es el mismo tono. Seguimos bajando. Después nos aparece 7B, que también es totalmente compatible. Y por último, 8A. ¿Listo? Cuando cargamos una de 8A, que vamos a hacer el ejercicio. Salimos de la lista, entramos otra vez. 8A, entonces 8A mezclaría con 7A, que era la que estaba. También, con 8A, que es la misma. Luego con 8B, que es la superior. 8B. Y por último, 9A. ¿Listo? Si colocamos 8B, actualizamos, ya nos aparece S con 7B, que es la inferior. Nos aparece con 8A, que es la de la escala menor. Con 8B, que es la misma. Y con 9B. Entonces, el código funciona perfectamente. Y de esta forma, podemos tener nuestra mezcla armónica. ¿Para qué estoy dando estos datos? Usted me dice, pues normalmente yo puedo estar acá, puedo ordenar por Key. Pero si usted en su biblioteca tiene mucha, mucha, pero mucha música. Pues, ya se va a dificultar un poquito. En cambio, de esa forma la vamos a filtrar. Y cada vez que carguemos, la lista se nos puede ir modificando según la canción que tenemos acá. Ya saben que a medida que vamos corriendo por la rueda de Camelot, todo esto va cambiando. Va cambiando la compatibilidad con cada una de las canciones que se va a mezclar. Entonces, si vamos, de pronto, aumentando energía, ya sabemos que tenemos que, de ejemplo, arrancar. Si estamos en 8A, entonces la siguiente tiene que ser con 9A. Después de la de 9A, tiene que mezclarse con 10A. Después de la de 10A, con 11A. Subiendo, subiendo la energía, subiendo la tonalidad. Para que la gente, nuestro público, entre en un clima más armónico y vaya en aumento. ¿Sí? Entonces, es muy bueno este filtro. Pero, y que lo mantienen ahí, no necesitan estar agregando canciones. Si no, arrancan con una canción. Y ya después se basan en la lista dinámica que se ha creado en el filtro. Para mezclar con la siguiente canción. También nos sirve, si somos de los DJ que estamos preparando nuestro set. Pues lo mismo, arranca una canción tan y ya aquí le va a filtrar. Y ya usted va a escoger cuál es la siguiente canción. La coloca. La pasa a su playlist. Si está creando una playlist o si está creando una carpeta de favoritos. Entonces, la almacena y va mirando y va haciendo su playlist o su carpeta de favoritos. Para que quede bien diseñada. Y ya cuando llegue al sitio de trabajo. Cuando llegue a su espectáculo. Ya simplemente abre la carpeta o el archivo. Y va a empezar a cargar y a mezclar. Ya no va a tener que preocuparse por qué canción va a mezclar. Cuál canción viene. Si no, ya todo está muy bien preparado. Pero si necesitas, puedes improvisar de pronto. Porque el público te pide alguna canción. Entonces, con esto ya puedes hacer una ruta. Y decirle, bueno, no se la puedo colocar ahorita. Pero dentro de 3, 4 canciones. Mientras voy subiendo el nivel. O si es que hay que bajar. Pues mientras bajo un poquito el nivel. Y encuentro la canción con la tonalidad. Que es. De esta forma, pues. Vamos a seguir. Con las mezclas. Armónicas. Que al oído, pues. Suenan muy bien. Sin embargo, recuerden que esto es una forma de mezclar. No es. Una atadura. Las personas pueden seguir mezclando. Yo por mi parte, de ejemplo. A veces. Tengo una canción en. En 9A. Y a veces la mezclo con una de 11 o 12. Y al oído. O a lo que yo. A mi respeta. Suenan bien. También hay que sentir. La energía de la gente. A veces. Es importante. No movernos suavemente. Sino que la gente sienta como ese salto de energía. Como que. Uy. Esta canción está mejor. Como que. Vamos a saltar. Vamos a brincar. La mezcla armónica. Nuevamente. Es una ayuda. Es una guía. No es una atadura. Listo. Pero estoy haciendo estos videos. Estas reglitas. Como para que ustedes. Tengan todas estas posibilidades. A su mano. Y sea. Cada vez más fácil. Buscar la música. Ya que cada día estamos. Capturando y obteniendo. Más. Música. En nuestra biblioteca. Y cada vez pues. De pronto se nos va a dificultar. Y debemos ser. Los maestros de ceremonia. Las personas que pueden. Descubrir una canción. Viejita. Que hace rato no escuchaban. Y que la necesitaban. Colocar en ese momento. Escuchar en ese momento. Para activarla. Como también música. Totalmente. Nueva. Bueno amigos. Entonces. Ya saben. Si es la primera vez que están por acá. Los invito a que se suscriban. A que den like. A que compartan. Y no olviden. Dejar sus comentarios. Aquí. Abajito. Y. Díganme. Que piensan sobre la. Mezcla armónica. La usan. No la usan. La creen prioritaria. No la creen prioritaria. Les gusta. No les gusta. Listo. Bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba. Suscribirse al canal. Comentar. Compartir. Escuchar mucha música. Practicar. Pero sobre todo. Pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias. Gracias por ver el video.